Música Muy buenas gente, soy Atrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Colossus de la Cos 4 En este caso es un vídeo muy rapidito para enseñaros una de las novedades que llegó esta semana Que es el tercer pack de personalización de Twitch Prime Como ya sabéis desde hace un par de meses tenemos mensualmente un pack gratuito de personalización para Blacos 4 Para los usuarios de Twitch Prime Ya sabéis que es un servicio que está vinculado a Twitch Pero que al mismo tiempo se puede conseguir de forma gratuita si tenéis Amazon Prime linkando las cuentas y demás Creo que ya lo he dicho muchas veces, podéis ir al vídeo del primer pack En el que explico cómo haceros socios gratuitos durante un mes, cómo se linkan las cuentas, etc, etc Pero vamos a centrarnos en el contenido que trae este mes Que es bastante interesante, mejor que los dos anteriores Si en los dos meses anteriores solamente teníamos un camuflaje o una retícula y poco más En este caso este mes es el más completo porque trae un camuflaje, un emblema, un gesto, 5 reservas gratis y 100 nebulium Teniendo en cuenta que los dos meses anteriores eran solamente 3 cosas y sistemas son 5 y encima pues también son para los que juegan zombies Pues no está nada mal Ahora bien, el contenido en sí tampoco está muy allá, la verdad El camuflaje como podéis ver es bastante cutrillo, yo pensé que iba a ser animado o algo por el estilo Pero es estático y tampoco tiene nada de impresionante Es bastante llamativo pero en el más sentido no es que sea muy bonito Así que tampoco es de los mejores Sin embargo el anterior que habían puesto con el primer pack de personalización Ese sí que mola bastante, le da un toque más guay al arma Pero este la verdad es que no me gusta nada Luego un emblema o graffiti que como podéis ver tampoco tiene mucho de interesante Es una especie de retícula, yo al principio pensé que era una retícula para las armas Pero no, es un emblema, un graffiti Luego tenemos este gesto que es bastante singular Es haciendo breakdance, una mezcla entre breakdance y el baile ruso este de estar en cuclillas Una cosa un poco extraña Pero bueno, ahí está para la gente que le gusten los gestos como a mí Y luego tenemos lo más interesante quizás que son esas 5 reservas y los 100 nebulium A principio pensé que iban a ser 5 cajas que eso sería muy potente la verdad Pero son solamente 5 reservas Que bueno, no está mal pero la verdad es que no suele tocar gran cosa Y en este caso como podéis ver en mi apertura me toca todo en ebro En serio, estoy hasta los cojones de los repetidos, duplicados y de la misma mierda Para diferentes especialistas, diferentes armas, etcétera, etcétera No creo que cambie ya ese sistema en Black Ops 4 Así que esperemos que Modern Warfare no hagan eso de separar por cada arma y por cada especialista Y por bueno, no va a haber especialistas pero ya me entendéis, operadores, etcétera, etcétera Así que nada, básicamente ese es el vídeo de hoy Quería avisaros de que ya está disponible en ese tercer pack de personalización Quedan dos meses más, julio y agosto, con recompensas Así que si queréis hacer los socios de Twitch Prime Podéis hacerlo gratis durante el primer mes Y si no, ya sabéis que si tenéis Amazon Prime podéis linkear cuentas y tener Twitch Prime gratuito Y además tener una suscripción gratuita en Twitch Que podéis dejármela a mí o al streamer que queráis En fin gente, nada más por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si así ha sido Suscribíos para más contenido de Call of Duty Y nos vemos con más vídeos y más guías Aquí, en GT Chao Chau 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 Chau